hola groby ackerman aquí regresando de un accidente ocasionado por un estornudo he aquí una pequeña dramatización el día de hoy vamos a dibujar a un dragón titán colosal porque pues dragon city ya no está en facebook y el manga de ataque a los titanes shingeki no kyojin ata con titan ya finalizó y esta es una parte es algo así como un tributo a ambas franquicias series marcas pero bueno espero que les reguste wow y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye.